Bienvenidas a todos y todas, les presento a María José Pizarro, congresista de la República. Les estaba contando a María José que este espacio es convocado por el proyecto de campos creativos de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. ¿Por qué? Pues ustedes saben que una de las líneas de trabajo es paz e institucionalidad. Varios de los estudiantes y profesores que están acá vieron el documental de Pizarro, con algunos hemos estado hablando precisamente de la situación del país en esa transición de los 80 a los 90. Y pues, te agradecemos que hayas sacado el espacio para estar acá. Digamos que hay una serie de preguntas que... Sí, entonces vamos como a priorizar. La primera pregunta que muchos tienen es, ¿qué significa ser hija de Carlos Pizarro en la Colombia del 2019? Pues bueno, pues yo creo que más que un significado, el significado yo creo que lo dará el trabajo que se haga en estos años. Pues es básicamente, tal vez cuál sería la importancia. Yo creo que hay, por parte del M19, muchísimos, no solamente luchas, sino ideales que quedaron por ahí regados en la memoria colectiva de la gente, pero que no se pudieron materializar más allá de dos o tres personas que continuaron en la política. Carlos Pizarro era un hombre que tenía un planteamiento de país, que quedó básicamente cercenado con su asesinato y que no pudo materializarse, que yo creo que son banderas que nadie ha recogido y de alguna manera yo estoy mandada, podemos decirlo así, a recoger muchas de esas banderas, pero reinterpretándolas, pasándolas por el filtro de lo que yo creo esta generación se pregunta y cuáles son nuestras inquietudes frente a la sociedad y el país que estamos construyendo. Pues el significado, hay compromisos, tenemos un compromiso con la paz y es materializar esa paz que no se pudo concretar en 1990. Hubo un intento, una guerrilla se desmoviliza, el M19 y detrás de ella todos los movimientos insurgentes en América Latina y en Colombia en concreto, más o menos siete movimientos se desmovilizaron entre 1990 y 1992 y a pesar de ese gran esfuerzo por materializar la paz, pues lo que sucedió es que entramos en los ciclos más, yo diría, degradados de la guerra en Colombia. Entonces, hay por un lado eso, pero por otro lado es encontrar una forma de entender la sociedad en la que quepamos todos, que no sea solamente divididos entre un sector y otro sector y eso era precisamente lo que proponía el M19, ellos hablaban del sancocho nacional, el sancocho nacional pues era precisamente todo el mundo en función de un diálogo que permita construir un modelo de sociedad en el cual quepamos todos y así había una serie de postulados que no se conocen, una ideología que quedó de algún, como les dije, regada, pero que nadie ha podido materializar y nosotros tenemos el deber de reinterpretarlo, como lo dije ahorita, a los ojos de nuestra historia. Siguiendo con esa idea, finalmente pues en una Colombia gobernada por el uribismo, ¿cómo se puede construir paz? Sobre todo como pues desde las diferencias que hay entre el proceso de paz de hace más de 20 años y el actual y las similitudes. Bueno, lo primero es que yo no creo que la paz sean solamente los acuerdos entre las FARC y el gobierno, en ese momento el gobierno de Santos que hoy son unos acuerdos de Estado y que le guste o no le guste el uribismo tendrá que cumplir por muchos intentos que haga para destruir o modificar parcialmente esos acuerdos, pues hay cosas que cambiarán obviamente porque llegó otro gobierno y todos tenemos que hacernos cargo de que ganó el Centro Democrático y que están ellos en el gobierno y pues eso tiene unas consecuencias en todas las esferas de la vida y en todas las esferas políticas de nuestra sociedad, pero la paz, perdón, es la que se construye desde la sociedad y en eso los territorios han avanzado enormemente, la paz no es solamente la ausencia de conflicto, la paz es una garantía de derechos, la paz es equidad, la paz es construir escenarios de reconciliación y yo creo que en eso la sociedad ha avanzado durante todos estos 20, 30 años. Si algo nos ha caracterizado a Colombia ha sido que nosotros hemos sido el único país que ha construido memoria, por ejemplo en medio de la guerra, Argentina tuvo que, acabó con la dictadura en los años 80, Sudáfrica tuvo ese tránsito hacia la paz, en Alemania por ejemplo, otro de los países emblemáticos en la construcción de memoria pues se acabó la Segunda Guerra Mundial y una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial inicia la construcción de memoria y de recuperación de todas estas historias que se vivieron en esos tiempos y nosotros lo hemos hecho en medio de la guerra, nosotros hemos construido paz en medio de la guerra, nosotros hemos tenido una serie de ejercicios que hoy nos permiten hablar de paz de manera muchísimo más tranquila, que no se suscribe a un ejercicio del gobierno, el gobierno manejará el Estado, controlará muchísimo, impondrá su plan de gobierno y nosotros estaremos en medio de eso pues haciendo lo que hemos venido haciendo los últimos años, yo francamente no le tengo demasiado temor porque crecimos en estos escenarios, tal vez para ustedes es distinto porque están más jóvenes y se abría un escenario de paz y se empezaba a concretar y existe toda una esperanza allí. Nosotros pues crecimos en medio de la guerra y obviamente hemos aprendido a sobrevivir, a llevar adelante nuestras iniciativas, a sacar adelante este país en medio del conflicto, lo que necesitamos es que la intensidad del conflicto no escale de una manera desproporcionada como pareciera ser, que podría suceder, pero además que los niveles de degradación pues no sigan subiendo porque entonces estaríamos hablando de una guerra ya sin proporciones. Pero algo importantísimo es también de alguna manera desde la sociedad empezar a crear espacios para que quienes dejaron las armas no vuelvan a las armas, pero cuando una persona tiene la firme voluntad de que eso no va a suceder generalmente no sucede, el M-19 se desmovilizó, mataron al líder político del M-19, aún así se mantuvieron y los militantes del M-19 no regresaron a las armas y siguieron construyendo paz y hoy esas historias no se conocen pero son historias que hoy son también patrimonio de la sociedad. Yo creo que debemos resguardar quienes creemos que es posible transitar hacia una sociedad diferente pues no solamente la fuerza para seguir construyéndonos sino toda la creatividad para hacerlo en medio de un escenario que se nos presenta complejo, pero yo creo que nosotros y nosotras somos en eso profundamente creativos y resilientes y resistentes, entonces pues sencillamente nos toca seguir avanzando y darle elementos a esta sociedad para que madure y en medio de esa madurez pues se puedan concretar unos escenarios de diálogo, de concertación y en esa concertación pues desatar toda una serie de procesos que han estado de alguna manera contenidos esperando a un proceso de paz desde la sociedad. ¿O sea que no es posible hacer trizas los acuerdos? No, no creo que… sí, los dañarán, los de alguna manera cambiarán muchísimas cosas pero yo creo que además la voluntad de quienes dejaron las armas de un gran número sigue allí. Obviamente hay otro sector importantísimo que regresará a las armas porque no les brindamos las condiciones para que pudieran construir su vida en la civilidad, pero no sé, yo creo que por lo menos yo sigo esperanzada y me niego a perder la esperanza porque si perdemos la esperanza pues les estamos entregando todo, ¿no? Ya nos llenaron de miedo en una época, luego de mentiras y hoy lo que sigue es transformar la identidad cultural de este país en un proceso que ya venía avanzando devolvernos al pasado y con esa vuelta al pasado pues quitarnos la esperanza, cuando nos quitan la esperanza pues nos quitan todo y yo pues no estaría metida en esto si creyera que no hay ninguna posibilidad entonces mejor me voy, monto un hostal en Cali o en la costa muy tranquila, veo pasar europeos que me encuentren historias de otros mundos, extranjeros, veo pasar gente, veo la playa, vivo mi vida de una manera tranquila y no me meto en este drengenal, pero me meto porque creo que es posible de alguna manera transformar esta sociedad y que vale la pena lo que estamos haciendo si no, pues no tiene ningún sentido, se retira uno, pero como creo que es posible entonces sigo trabajando por eso que creo que es posible y creo que así deberíamos hacerlo todos Una pregunta que está relacionada con esto es, ¿cómo se relacionan tus estudios de artes plásticas con las, con cómo haces política? Pues es que la política no es solamente la política electoral o la política representativa que es en el escenario en el que estoy hoy, la política se construye en todas las esferas de la sociedad, yo empecé haciéndolo a través del arte y de la memoria, del activismo por la paz y eso tiene que ver y está estrechamente relacionado con procesos artísticos que se desarrollan en los territorios, que desarrolla la gente, que muchas veces son procesos de resistencia, ayer justo estábamos hablando, venimos de una audiencia pública en Medellín por ejemplo, que es un gran laboratorio cultural de nuestro país, las comunas de Medellín son ese laboratorio cultural y ahí se han desarrollado toda una serie de reivindicaciones y de luchas políticas que nosotros no conocemos porque estamos en otros escenarios distintos pero que hayan significado para la gente espacios de resistencia absolutamente importantes y transformadores, muchas veces para los muchachos cantar hip hop o el graffiti o el arte o la cultura, el deporte, pues son escenarios de transformación y son los únicos escenarios distintos a los de la guerra que les ofrecen los espacios en los cuales están creciendo y son espacios políticos, lo político está en absolutamente todo, yo soy joyera de profesión, es decir, estudié artes plásticas con énfasis en joyería artística, que es concebir las joyas como una pieza de arte y dediqué a eso muchos años de mi vida, pues fue precisamente ese escenario y ese trabajo con los metales y tal vez con la alquimia lo que me puso a mí en ese escenario conmigo mismo a preguntarme muchísimas cosas que tal vez no me había preguntado hasta ese momento y fue ahí donde empecé a recoger mi historia, a saber quién era, quién era mi padre, quién era mi familia, qué era lo que habíamos vivido, por qué mi historia personal estaba estrechamente relacionada con la historia de este país y por lo tanto empecé en todo un proceso de 15 años que me llevó al momento en el que estoy hoy, y bueno, la política también es un arte, la política también tiene su creatividad y ojalá nosotros desde la sensibilidad del artista podamos dotar a la política de unas prácticas diferentes a las prácticas tradicionales en las que muchas veces estamos inmersas, yo busco hacer política de una manera diferente, no estoy en la política del yo, qué hago yo, para dónde voy yo, sino que intento construir un proceso colectivo y en eso he empeñado por lo menos estos meses que llevan el Congreso de la República a intentar que una bancada donde hay una serie de individuos, algunos con unos egos más crecidos, otros no, otros con la imposibilidad de trabajar precisamente en equipo de convencerlos de que juntos tenemos muchísima más fuerza. Les voy a contar una experiencia del fin de semana, por ejemplo, lo que fue la intervención de Feliciano Valencia como líder de la Minga Indígena, en ese ensayo de réplica que buscábamos que la oposición pudiese hacer a las declaraciones de Iván Duque la semana pasada, al principio veníamos de todo un escenario que fue un poco difícil porque la primera persona que hizo la réplica estrenando el estatuto de la oposición fue Juanita Gobertus y nosotros la propusimos y todos estuvimos de acuerdo en que fuera ella porque tiene una experiencia técnica frente al tema de la minucia, digamos la filigrana de los acuerdos de paz y eso suscitó toda una serie de reacciones, entre ellas la de Gustavo, por ejemplo, que no, vieron tal vez ustedes por redes que no estaba, o no sé, y fue verdad, no lo invitamos, nadie lo invitó a ese día a la grabación y eso generó todo un vendaval al interior de estas fuerzas políticas y yo me puse en la tarea de hablar con cada uno hasta que logramos sentarnos, aclarar las cosas y lo que demostramos en el ejercicio el fin de semana, pues fuimos precisamente nosotros los que propusimos a Feliciano Valencia y ya se sumaron los verdes a hacer toda la logística para que se pudiese grabar, todas las UTLs pusieron en función de eso sus equipos de comunicaciones y logramos en un ejercicio muy sencillo llegar, no sé si a miles como hubiese sido a través de la televisión pública, pero sí que hubiese un cubrimiento y romper el cerco mediático que se le ha impuesto a las personas que están en Minga, a las comunidades indígenas que están en Minga, que saliera una reflexión desde ellos y que fuese una vocería indígena la segunda que replicara a Iván Duque, todo eso uno creería que no tiene nada que ver con el arte, pero sí, es la forma en la que uno construye las imágenes, es la forma en la que uno se interrelaciones cuando le pones otro tipo de sensibilidades a la política y por lo tanto puedes ejercer la oposición y la política desde un ejercicio de generosidad, de grandeza, de altura, de no quedarte si no soy yo, entonces no se puede hacer nada, si no es conmigo, entonces torpedeo todo y un poco es lo que yo creo que estas generaciones le estamos enseñando a los que están arriba a ver si algún día logramos que los egos de Rolet, de Fajardo y a veces del mismo Gustavo también se nivelen un poquito para que podamos realmente ser gobierno en las próximas elecciones, que creo que es lo que necesita este país para poder transitar, si seguimos gobernados siempre por las mismas familias eternamente, difícilmente vamos a poder transformar este país, entonces yo creo que también ahí tú haces de la política o del arte un ejercicio político, así sea a través de otra construcción de imágenes, pero es tu mirada frente al mundo, la sociedad y el ejercicio en el que tú estás. Aquí en este auditorio hay pelados muy jóvenes, de 16, 17 años, yo también les voy a contar una historia, en la clase de la semana pasada les estaba hablando precisamente de la memoria de que hay gente que en este país es amenazada y entonces les puse el ejemplo, así, casual, como por ejemplo, vi a Córdoba y entonces un pelado de 17 años, que creo que está acá, dijo no, pues a esa nadie la va a extrañar y la matan, entonces mi pregunta más bien es, pues cómo hacer para que la juventud hoy en día entienda esta clase de problemas, como para que los vean así cercanos, que vean que es algo que tiene que ver todo con ellos y en este caso particular, o sea, jóvenes con privilegiados que pueden estar un martes a las 7 de la mañana pues reunidos acá en este auditorio escuchándote. No, pues primero no, creo que sean privilegiados frente a muchas otras esferas de la sociedad, sí, pero bueno, sencillamente son unos jóvenes que están construyendo su propia vida y yo no me voy a meter a juzgar si ustedes son unos privilegiados o no, sencillamente están aquí sentados frente a... Con suerte. Espero que lo que yo les pueda decir aporten algo a las reflexiones que ustedes están haciendo en esta etapa de su vida sencillamente así, con toda humildad. Yo no, pues yo sí creo que todo el mundo hace falta y la tragedia de este país es que nos hemos acostumbrado a señalar y casi que a sentenciar de muerte, por decirlo así, a cualquier persona con la que nosotros no conveniamos, no comparten nuestros ideales. Yo pues la verdad no me importa, me importa es que, por ejemplo, los sectores que se oponen, yo ando pensando, uy, ojalá a Paloma Valencia la maten, o si no, es que no le hace ninguna falta al país, no, pues a mí me parece importante que ellos estén con su forma de pensar. Sí, el problema es cuando tienen todo el poder para sí y cuando construyen de manera hegemónica una forma de concebir esta sociedad, de eso es con lo que yo no comulgo, pero que haga parte del país, que el uribismo y que esa forma de pensar y de concebir el mundo haga parte, pues a mí me parece que le aporta también a la diversidad del país. Triste sería que fuésemos unos solos hegemónicos y que todo girara en función de cómo creemos y pensamos nosotros la sociedad, eso también creería yo. Es un retroceso enorme porque impide que nuevas formas de ver el mundo maduren y lleguen también a aportarle a la sociedad, y ese es el problema de los espacios dictatoriales, que básicamente no permiten y no autorizan otras formas de ver el mundo y otras formas de concebir la política, la sociedad, etc., que tú puedas dialogarlo de manera franca. A mí me parece que Piedad Córdoba hace falta en el Congreso, era una excelente parlamentaria y obviamente perdió sus derechos políticos de manera abusiva, de manera absolutamente atropellada, fue una mujer atropellada en ese ejercicio y ahora no tiene los derechos políticos y por lo tanto no puede estar en el Congreso de la República. Está su hijo, que no lo he visto yo sonar muchísimo en el Congreso, él es senador de la República por el Partido Verde, no sé si sabía alguno que él iba a Piedad Córdoba es senador de la República, pero bueno, es senador de la República por el Partido Verde, y bueno, está ahí, pero no sé si él levanta las reivindicaciones de su madre, si tiene de alguna manera un tipo de discurso similar, yo más bien lo veo más cercano a Iván Marulande, por lo tanto al fajardismo, a mí me ha sorprendido, pero en últimas es su construcción como ser humano y él tiene derecho a levantar las banderas como crea que deba hacerlas. Pero yo creo en la diversidad del país y no creo que tengamos que asesinarlos los unos a los otros, creo que todos tenemos derecho a estar, a plantear nuestras posiciones, muchas veces estaba, el otro día estaba en la comisión y me dice Esteban Quintero, que es un chico de Antioquia, del Centro Democrático, y me dice, estábamos hablando de cualquier cosa, y dice, es que ustedes lo politizan todo, y yo le dije, no, pues es que nosotros venimos aquí a hacer política, o a qué crees que venimos aquí a, sencillamente, a estar en un comité de aplausos al gobierno y a estarle diciendo eternamente lo que hace bien, y si lo hace bien, no señor, nosotros venimos aquí a cuestionar precisamente con lo que nosotros, todo lo que nosotros no congeniamos, estamos aquí para plantear nuestras posiciones, estamos aquí para hacer política, hacer política es debatir, y debatir es plantear nuestras ideas, y eso no es politizar la sociedad, cuando nosotros acompañamos los movimientos sociales no estamos politizando la minga indígena, estamos acompañando un ejercicio que consideramos es legítimo, y nos darían muchísimo poder si creen que la minga indígena se levanta solo porque nosotros decimos que se levante, o porque Gustavo dice que se levante, no, la minga indígena se levanta porque tiene unas reivindicaciones históricas y porque está ejerciendo su autonomía, por eso se levanta la minga indígena, pero no porque nosotros estemos incendiando el país, solo porque nos parece que no está bien que Duque esté allí, pues sí, no nos parece bien que Duque esté allí, claro que sí, por eso votamos por una opción distinta, y por eso nos oponemos al gobierno de Iván Duque, pero eso no quiere decir que incendiemos el país solo porque él está ahí, no, nosotros estamos haciendo el ejercicio que nos corresponde, así como ellos en su momento estuvieron en la oposición con Santos, y pues no dejaron pasar absolutamente ninguna ley con la que no estuvieron de acuerdo, y se tuvieron que construir mayorías en torno del acuerdo de paz para que pudiese finalmente mínimo tener un avance legislativo, y de resto, pues sencillamente es el ejercicio legítimo de la sociedad. Hay otra pregunta también acá, ¿cuál vendría a ser entonces la importancia de la memoria? Sobre todo como cuando tenemos un director del Centro de Memoria Histórica que niega el conflicto, y para los próximos 50 años de este país, ¿cuál es la importancia de la memoria en todo esto? Pues las sociedades que logran transitar de la guerra de la paz son sociedades que no esconden debajo del tapete sus tragedias, eso sucedió con España, España escondió debajo del tapete lo que había sucedido, y todo eso empezó a podrirse, empezó a ver mal, y la gente no se olvida de que en la guerra civil española murieron millones de personas, y que hay millones de desaparecidos, y hoy hay una ley de fosas, y 50, 70, tal vez, ahorita no me acuerdo exactamente la fecha, empiezan a exhumar los cadáveres de los muertos en la guerra civil española, cuyos familiares hoy tienen más o menos 90 años, muchos ya están muertos, y uno se preguntaría cuál es el sentido de escarbar en una memoria cuando una sociedad supuestamente a través de un punto final, de pasar la página sin hacer ningún ejercicio de memoria, negó todo lo que había sucedido y negó las tragedias que habían sucedido en la guerra civil española y en la dictadura de Franco, por ejemplo. Tenemos otra reflexión, por ejemplo, Sudáfrica, Sudáfrica de alguna manera limpió un poco la casa, hizo ejercicios de memoria de verdad, tuvo un modelo de justicia transicional, fue un proceso doloroso, pero hoy Sudáfrica, a pesar de que no ha superado la inequidad histórica, a pesar de que sigue siendo una sociedad partida en razas, podríamos decirlo así, pues de alguna manera ha tenido espacios de encuentro y de reconciliación, nosotros tenemos que decidir como sociedad qué modelo queremos, si nosotros queremos realmente que se reconozcan múltiples verdades y por lo tanto múltiples memorias, es que la memoria no es una, no es hegemónica, no es la historia que nos cuentan los ganadores, la memoria es precisamente las experiencias de muchísimos sectores de la sociedad, cuando todas esas experiencias y todas esas voces afloran, pues entonces tú tienes la posibilidad de mirar críticamente, de manera crítica tu propia historia. Tu pasado, el pasado de tu país, el pasado de tus familiares, muchas veces, muy seguramente algunos de ustedes han tenido, o familiares o personas cercanas que pasaron por escenarios de dolor profundos, y no creo, nos dicen por ejemplo las mujeres de la Rosa Blanca, yo pienso que su experiencia es legítima, y tiene que ser reconocida en los escenarios de justicia transicional, y que nos digan si es verdad o no es verdad lo que estas mujeres vivieron, y que si es verdad lo que estas mujeres vivieron, tengan derecho a una verdad, a justicia, a reparación, y lo mismo nosotros, la historia de la insurgencia armada es una historia que no se ha contado, nadie sabe cómo sobrevivimos nosotros, los hijos por ejemplo, de los guerrilleros a la persecución, cómo fuimos usados como botines de guerra, que se nos negó nuestra identidad, nuestra familia, que nuestros padres fueron torturados, que muchos de nosotros vimos a nuestros padres mientras eran torturados en los batallones militares, que nos persiguieron y asesinaron miembros de todas nuestras familias, que allanaron nuestras casas y nos quitaron absolutamente todo, que nos interrogaron cuando éramos niños, que pasamos toda nuestra vida huyendo de país en país y de colegio en colegio, esas historias no se han contado, nosotros claro lo contamos muchas veces con víctimas, yo por ejemplo tengo una relación muy fraterna con las víctimas del Palacio de Justicia, y nadie diría que no, he sido yo la persona que ha acompañado de manera más comprometida los espacios y los ejercicios de memoria de los familiares del Palacio de Justicia, y nos hemos encontrado desde el dolor, y cuando todos hemos sufrido, entonces podemos acercarnos de una manera diferente, y yo pienso que si las víctimas hemos logrado hacer ejercicios de memoria, que le han contado cosas a la sociedad, si nosotros hemos logrado crear escenarios de reconciliación, pues sería triste que la sociedad no pudiese caminar en ese mismo camino, solo porque hay un ejercicio tendenciero, porque jamás, jamás, jamás las historias de los otros sean narradas, solamente las mías, y las mías son las únicas que son válidas, las mías son parte de las historias y de las memorias de este país, como son las de los militares que pisaron minas, como son las de las madres de Soacha, como los familiares de las personas que fueron masacradas en el Salado, las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente en el placer, bueno, todas esas son las historias de este país, lo que nosotros no podemos es justificar injustificarlo, no podemos justificar que en el Salado jugaran fútbol con la cabeza de la gente, eso es injustificable, no podemos justificar que más de 4 mil muchachos hayan sido asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros, solo para que los militares pudieran tener acceso a censos o a premios económicos por haber dado de baja a guerrilleros en combate, no podemos justificar la tortura ni el abuso sexual, son cosas que no podemos justificar vengan de donde vengan, cuando nosotros entendamos eso en su magnitud, y eso lo da la memoria porque es la experiencia de la gente, entonces muy seguramente podremos como sociedad transitar hacia unos estados diferentes, habremos madurado y habremos construido una identidad nacional que realmente nos integre a todos, no solamente a quienes piensan de una manera y los demás debemos desaparecer, pues no, ya se ha demostrado 30 años y no desaparecimos, y así les duela y les duela mucho, no solamente no desaparecimos sino que estamos en los escenarios que se les negaron a nuestros padres, ahí estamos, haciendo qué, política, cómo, cómo la creemos y cómo la sentimos, de manera respetuosa pero de manera vehemente y coherente, ¿con qué? con lo que nosotros pensamos, y eso, eso también es memoria, memoria también es llegar al Congreso de la República, para mí, mi padre debió estar sentado en el Congreso de la República, o en la presidencia y no pudo, ¿por qué? porque lo asesinaron, pues muy bien, nosotros no nos dejamos matar, sobrevivimos y aquí estamos con nuestra forma de pensar, de sentir y de concebir la vida. Pero entonces, ¿qué falta? Porque, digamos, estas historias las saben, yo diría que una minoría, pero, digamos, si uno va como a la calle y pregunta a cualquiera que esté en el Transmilenio o algo, tiene una historia muy de blanco y negro de lo que es el conflicto, que los únicos malos son los guerrilleros, que estar con las víctimas es estar en contra de la JEP, cosas así, por el estilo, o sea, ¿qué faltaría para que todas estas historias no solo se mantengan, sino que se conozcan más allá de círculos como estos? Pues yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad, eso es lo primero, porque la realidad que vivimos nosotros, cuando yo tenía 20 años, ¿qué años sería? Estábamos en el 2010, bueno, más o menos en los 90 y algo, más o menos por ahí, 98 tal vez, 99. Cuando yo crecí, cuando yo tenía la edad de ustedes, pues estábamos en pleno auge paramilitar, no había posibilidad de decir absolutamente nada, nosotros teníamos que escondernos, yo tenía otra identidad, yo me llamaba diferente, porque obviamente ser hija de Carlos Pizarro y de un guerrillero, un comandante de la guerrilla en Colombia, pues tiene sus costos, y represento muchísimas cosas que sectores de esta sociedad odian, entonces pues crecimos escondidos, agazapados, ni soñar que yo me podía parar en un escenario de estos a contar cositas como las que les he contado de manera rápida, sin entrar en detalles, ni modo de decir públicamente que, sí, que por ejemplo, que mis papás los torturaron, 26 días en el batallón militar de Cimitarra, que a mi mamá le arrancaron las uñas con alicates, por ejemplo, ni modo de decirlo, no podía decirlo, nadie podía decirlo, nos mataban por eso, nos perseguían por eso, yo tuve que exiliarme a los 24 años, ya mi padre había muerto hace 12 años y me amenazaron nuevamente y tuve que salir del país, entonces, en algo la sociedad ha cambiado, fíjate, y sobre todo en los últimos 10 años nuevas voces han irrumpido en el escenario nacional y eso empezó a crear una nueva, y repito, identidad cultural, hay una identidad cultural distinta en esta generación, yo sí creo que ustedes son personas que se interrogan, yo no tengo fe, tanta fe, pongámoslo así, con una persona de mi generación que no se cuestiona absolutamente nada, pero yo sí he visto una generación que se cuestiona y no en vano salieron a movilizarse durante los últimos 6 meses porque cuestionan cosas del país en el que van a crecer y del país en el que van a madurar y del país en el que van a tener sus hijos, el país que quieren construir y por eso salen a movilizarse, no solamente por la educación superior, ¿la educación superior de qué habla? Pues del futuro, del futuro, de generaciones que puedan formarse con unas oportunidades diferentes y por lo tanto con una capacidad crítica, entonces el país ha cambiado, no todo lo que querríamos y no todas las generaciones han cambiado y no todo el mundo ha logrado acceder a educación y estamos inmersos en ciclos de violencia y los ciclos de violencia y de degradación lo que provocan muchas veces es que la gente ya no quiera saber nada de esto y sobrevivir tranquilamente, lo más tranquilamente que pueda con su sueldo y con su salario, con su trabajo, a veces formal, a veces informal, a veces de manera digna, otras de manera completamente indigna, pero por lo menos sobrevivir tranquilamente, lo más tranquilamente que se pueda y uno no puede criticar a la sociedad por eso, lo que tiene es que de alguna manera seguir trabajando para que eso cambie, en algo ha cambiado y estaríamos en un proceso distinto si hubiesen ganado sectores diferentes a los que ganar, como ganó el sector que nos quiere devolver al pasado, en mi criterio, pues entonces acaban con la televisión pública y por lo tanto que documentales como el de mi padre puedan volverse a realizar, quieren crear un solo regulador de la televisión, casi que a dedo, nombrado a dedo por el gobierno y por lo tanto la imposibilidad de que tengamos contenidos independientes en la televisión, hay censura, programas como el de la tele letal salieron del aire un tiempo porque venía ese proceso de censura, los puros criollos, etcétera, nos vienen con un montón de campañas mentirosas todo el tiempo, que estar con las víctimas, es estar con la jefe, que la jefe entonces es estar con los victimarios y hacen un montón de construcciones que son absolutamente mentirosas, mentirosas, la impunidad es la que hemos tenido en este país, reinando, yo llevo 28 años esperando, 29 ya esperando que se esclarezca el caso por el asesinato de mi padre y tengo la certeza de que no voy a tener verdad, ¿por qué? porque tenemos una justicia inoperante y si es así conmigo, dicen las mujeres, es que los temas de abuso sexual, por ejemplo, el 98% de los casos de abuso sexual están en la impunidad en la fiscalía, es decir, en la justicia ordinaria, por algo se crea un espacio de justicia transicional, a ver si por fin podemos avanzar y de alguna manera también descongestionar la justicia, que está absolutamente congestionada, yo por fin tengo un fiscal que quiere hacer algo y que es comprometido, pero resulta que no le dan equipo técnico, entonces no puede ser absolutamente nada, esos son también otros caminos para que la justicia no avance y para que sigamos en los niveles de impunidad que tenemos, y esa fue la opción que ganó, pero yo creo que esta sociedad en estos cuatro años espero y vamos a trabajar por ello, pueda acceder también a otro tipo de información, pueda valorar de manera más crítica sus propias elecciones como sociedad y ojalá podamos transitar hacia un gobierno distinto porque eso es sano para la democracia, lo que no es sano es que la gente no pueda medirse en democracia y en una democracia limpia, sino que estén inmersos en una campañas de mentiras diciendo que es que nos vamos a volver como Venezuela por Dios, yo creo que somos un país diferente completamente que tenemos una historia distinta y que obviamente no tenemos a Maduro aquí y yo pues no por ejemplo yo no estoy de acuerdo con Maduro creo que debió retirarse de su gobierno hace muchísimo tiempo yo y se supone que soy castrochavista ¿no? ¿sí? y creo que el problema de la revolución cubana fue que la revolución se eternizó en el poder y eso lo creo yo y soy castrochavista y soy crítica con los propios ejercicios de la izquierda pero a mí me matriculan en la izquierda radical como si esa fuese la única forma de concebir el mundo y la vida no, esa es la guerra fría y fue el mundo en el que ellos crecieron pero resulta que el mundo cambió y nosotros cambiamos con ese mundo y por lo tanto nuestras propuestas y nuestras reflexiones son otras y por eso no permitimos que nos matriculen en esas dos maneras únicas de ver el mundo yo creo que debemos construir una identidad nacional que tenemos que volcarnos hacia nuestro país que tenemos que buscar soluciones para nuestro país desde nuestra desde nuestra forma de concebirnos a nosotros como país y que esa debe ser una reflexión que hagan todos los sectores de esta sociedad y hasta que no hagamos eso no vamos a tener un país distinto pero si creemos que nos vamos a volver como porque también podemos copiamos a los gringos copiamos a los europeos copiamos a los venezolanos copiamos a los cubanos a quien copiamos no pensémonos a nosotros mismos y en ese momento muy seguramente vamos a construir una identidad distinta que nos integre y que logre que superemos no solamente los últimos 50 años de guerra sino esta historia de conflictos que hemos tenido desde que somos nación y tenemos que volcarnos hacia nuestra nación y no si por ejemplo tengo una hija de 18 años que se va del país que quiere crecer en otro lugar porque este país no la convoca y así como ella muchos están yendo y muchos de nuestros hijos nosotros hablamos con nuestros colegas y todos nuestros hijos se van porque para nosotros es mejor porque estamos más tranquilos porque si no nuestros hijos los amenazan y entonces la situación la ecuación cambia completamente yo creo que tenemos que construir un país en el que nuestros hijos quieran permanecer y en el que podamos madurar envejecer y morirnos nosotros ojalá tranquilamente ahí sí en una finquita tranquilos y no en esta vida de sus obras que nos ha tocado bueno yo quiero abrir el micrófono en el tiempo que nos queda si alguien de aquí en el auditorio tiene alguna pregunta duda cuestionamiento objeción a todo lo que ha planteado María José hasta ahora todos de acuerdo bien listo ese es el país no nadie es que es muy temprano es muy temprano no pues entonces yo hago otra cuál es la importancia de las mujeres en la política colombiana pero y sobre todo o sea es lo mismo la vicepresidenta que María José que Ángela María Robledo porque yo tengo la impresión de que muchas veces como que ya hay mujeres en la política colombiana y ya chuleado el tema no pues claramente que no somos lo mismo que en un universo somos lo mismo mira a María Fernanda Cabal que se la pasa ametrallando odio por todos lados que luego su su forma de concebir la vida ella es otra de las que se divide entre mamertos y no mamertos todos nosotros somos mamertos si el resto no somos amertos nosotros somos los parios de la sociedad en los debates por ejemplo que hemos tenido con ella en la W en Blu en cualquiera de estos espacios pues son personas que no logran construir su pensamiento un poquito más allá de ellos mismos ahí en ese núcleo único y cerrado pues bueno defienden una agenda de mujeres no no defienden una agenda de mujeres más allá de si vamos a hablar de nosotros y nosotras y ella puede cuestionar eso si quiere el lenguaje de género si nosotras nos nombramos o no nos nombramos estas son reflexiones que hacen sectores de mujeres y sectores de la sociedad que obviamente avanzamos en un camino y me parece legítimo porque somos la mitad de la población pero no sé algo hemos tenido las mujeres en este país es que sobrevivimos mientras a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros tíos los asesinaron logramos recomponer el tejido social de nuestras comunidades levantamos las banderas políticas de quienes se quedaron atrás hombres y mujeres y le planteamos propuestas a este país desde lo que desde lo que somos cuando estamos en el congreso y hablamos y los hombres se paran y gritan y con ese vozarrón entonces todo el mundo se calla y oyendo a nosotras nos toca hacer un escenario un ejercicio además no hablar tan chillón porque si hablamos muy chillón es que somos unas gritonas entonces nos toca moderar la voz hablar más grueso para que nos escuchen pero tenemos que gritar cuatro veces más porque tenemos una caja toráxica diferente vamos a hacerlo así nos toca pedir la palabra nos toca bueno de alguna manera empoderarnos para que nos otorguen los mismos derechos que les dan a nuestros colegas hombres tenemos que hacer el ejercicio de la política en unas circunstancias yo no voy a decir más adversas pero por lo menos completamente diferentes si nosotras no vamos a la casa en cuatro días porque estamos en la política somos malas mamás pero a un hombre jamás le van a decir que es un mal papá a un político nunca le van a cuestionar su paternidad a nosotras nos cuestiona nuestra feminidad nuestra maternidad nuestra forma de hacer política que es diferente pero yo creo que es absolutamente necesaria necesaria porque traemos una agenda nuestra porque reivindicamos nuestro papel en la sociedad de manera equitativa porque cuestionamos la sociedad y porque tenemos reflexiones que hemos construido desde nuestro ser femenino mi padre y yo lo he dicho mi padre gestó sus luchas en sus tiempos asumió las consecuencias de sus decisiones en fin y yo parí a mi padre y se lo entregué a este país nuevamente ¿por qué? porque hago política hago mis reflexiones hago memoria lo construyo todo desde un lugar distinto ¿por qué? porque soy mujer y tengo una forma diferente de ver el mundo y de relacionarme con quienes están a mi alrededor políticos amigos colegas ustedes y yo espero que nosotras podamos ser cada vez más para impregnar esta sociedad y el ejercicio de la política de una manera distinta de hacerla que creo que es valiosa y es necesaria y si no fuese valiosa necesaria si no nos consideraran interlocutoras válidas pues no seríamos nosotras por ejemplo las votaciones más altas de esta ciudad y lo fuimos si no fuese así pues no tendríamos tres mujeres vicepresidentas cada una sí candidatas a vicepresidenta perdón cada una con una línea y una forma diferente todas reivindicando su ser mujer algunas coincidimos con el ejercicio de la otra con otras no coincidimos nos alejamos precisamente pero necesitamos lo que sí necesitamos es más mujeres en la política pero legislando en favor de la mujer no mujeres por ser mujeres tenemos en el congreso cuantas esposas hermanas hijas de personajes que están presos o que fueron inhabilitados para el ejercicio de la política muchísimas muchas de ellas no las oímos hablar nunca yo todos los días veo una nueva que no había visto en estos seis meses en el congreso me paro y miro y digo uy esa quién es o ese quién es ni idea gente que pasa absolutamente invisible en estos cuatro años puedo decir con tranquilidad hay gente que ni siquiera ha hablado y me pregunto para qué llegamos al congreso el congreso es un escenario de debate y por lo tanto llegas ahí a levantar tu voz a traer tus propuestas y obviamente a legislar en representación de la sociedad claro que sí pero sobre todo de quienes te dieron esa posibilidad entonces hay una enorme responsabilidad yo no podría decir lo mismo de Paloma Paloma y María Fernanda Cabal pues legislan sí lo hacen para la gente que les eligió y defienden las posturas de quienes las pusieron allí María Fernanda tal vez de manera menos legítima ella está cuestionada por haber comprado votos nosotros no pero bueno nosotros no le sacamos los trapitos al sol a ver si podemos ella sí su verse es representante de la Cámara por Bogotá ¿cómo está Bogotá? más bien ¿cómo ve Bogotá y que se está jugando Bogotá este año con las elecciones? pues muchas cosas yo amable obviamente no me gusta Enrique Peñalosa estoy más cercana a la línea de Gustavo Petro por ejemplo entonces claramente me parece que este hombre independientemente de Gustavo Petro me parece que este hombre ha gobernado es en favor de los negocios privados y espaldas a la ciudadanía ya ha tenido cero por lo menos intención capacidad voluntad de diálogo con nadie de ejercer de materializar procesos participativos no él sencillamente hace lo que cree le importa un carajo si el resto de la sociedad está de acuerdo o no está de acuerdo que a todo el mundo nos gusta viajar en Transmilenio no pues yo creo que él no se ha montado en un Transmilenio claramente él es un vendedor de buses pero si se monta al Transmilenio se monta a las 11 de la mañana cuando no hay absolutamente nadie pero si se levantara a las 6 de la mañana a pararse en el portal del 20 de julio vería por qué todo el mundo se opone al Transmilenio pues porque es un transporte inhumano ineficaz caro todo lo que tú quieras para mí representa el modelo de transporte que el impuesto en esta ciudad y lo hizo de manera caprichosa él firmó en 1990 y pico el pacto por Monserrate justo antes de llegar a su primera alcaldía perdón firmó un pacto de que construiría el metro para Bogotá los japoneses habían financiado ya estaban los estudios técnicos estaba absolutamente todo para que hace más de 20 años construyéramos el metro de Bogotá y él llegó tiró para atrás negó su propia firma en el pacto en el pacto de Monserrate y dijo no lo nuestro son los buses y nos condenó al sistema de transporte que tenemos hoy y hoy y en vez de avanzar nos quiere poner un metro alimentador de buses que en mi criterio ni llegará a ser metro va a ser un transmiducto por encima de la Caracas van a ver cómo no va a haber metros y no van a construir un puente para buses un metro ligero que no soluciona absolutamente nada que no descongestiona el borde oriental de la ciudad necesitamos 80 mil pasajeros hora y él está proponiendo con el metro elevado 20 mil pasajeros hora cuando el metro subterráneo te ofrece 80 mil pasajeros hora y por lo tanto la posibilidad de descongestionar toda la ciudad cuando necesitamos trenes de cercanías para todas estas personas que viven en otros municipios vecinos pero que trabajan y hacen su vida cotidiana en esta ciudad cuando necesitamos un sistema de transmilenio tal vez pero que alimente el metro y no al contrario un hombre que ha tenido cero capacidad para incorporar una seguridad en unos términos distintos a la policía por eso entonces tenemos todos los desmanes de la policía y no solamente aquí sino en todo el país porque tienen esta teoría de las ventanas rotas entonces yo arreglo la ventana y ya entonces todo es seguro y su lógica de seguridad está en las cámaras y no en transformar nuestra sociedad y en de alguna manera brindar unas oportunidades para romper las dinámicas de la violencia bueno en fin entonces para mí el tipo ha tenido un gobierno absolutamente nefasto está tumbando todos los árboles de manera arbitraria solo porque tiene un negocio seguramente de un vivero alguien en su familia o cercano de tener un vivero o alguien que le apoyó porque no podemos entender por qué está tumbando árboles de manera tan indiscriminada la malla vial está absolutamente deteriorada criticamos las máquinas tapabuecos bueno por lo menos por un tiempito no tuvimos huecos ahora tenemos huecos en todas partes él prometió que íbamos a navegar por el río Bogotá yo todavía no veo esa posibilidad cercana no sé ustedes nos van a construir un sendero maravilloso por los cerros orientales divino ¿no? divino vamos a ser la primera ciudad del mundo y lo dice con todas sus letras en las que las clases altas van a movilizarse en un transporte público cosa que sucede en Japón en Nueva York en toda Europa pero no creo yo no me imagino yo a los ricos dejando su transporte para movilizarse en el transmilenio como lo hacen cualquier ciudadano común de Bogotá entonces para mí el tipo definitivamente está pifiado está tan pifiado que ni siquiera nos invita a las reuniones él invita a toda la bancada por Bogotá menos a nosotros cuatro ahí Tía Esprilla María José Pizarro David Rasero y Navas Talero ¿por qué? porque no lo ponemos bueno a Juanita ya no la invita porque se negó a ir la primera vez porque no nos había invitado entonces ahora ya no la invita tampoco entonces el señor pues sencillamente tiene la concepción del mundo tan gris como tiene su cabeza así gris absolutamente es que él ve el mundo todo es cemento todo son canchas sintéticas cero verde así así ve el mundo yo nosotros yo sencillamente creo que es un ejercicio absolutamente fracasado y espero que esta ciudadanía tome una mejor elección para las próximas elecciones ¿qué nos jugamos? nos jugamos la posibilidad de seguir avanzando como ciudad una ciudad progresista una ciudad incluyente una ciudad de derechos para todos no para unas élites nos jugamos la posibilidad de tener por fin un transporte más digno en Quito en Quito construyeron su metro subterráneo en tres años yo no veo por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo Panamá también la construyó creo que en dos años ciudad de Panamá ciudad de Panamá tiene metro y Bogotá no tiene metro entonces yo creo que nosotros podemos si tomamos las decisiones que tenemos que tomar hoy para construir la ciudad en la que queremos vivir a 10 15 20 años nos jugamos la posibilidad de seguir siendo y esto lo voy a decir tal vez muchos de ustedes no estén de acuerdo pero nosotros creo que vamos a ser el estandarte progresista del país y tendremos que darle ejemplo al país de que es posible gobernar de una manera diferente y por lo tanto ser gobierno en el 2022 nosotros no vinimos aquí a ser oposición y a vivir en la resistencia eternamente me parece hartísimo nosotros tenemos vocación de poder y como tenemos vocación de poder queremos ser bancadas mayoritarias en el congreso o por lo menos más equitativas no una minoría porque eso le daría diversidad al congreso y por lo tanto la posibilidad de que sus congresistas legislen en favor de toda la sociedad lo mismo tiene que suceder en el consejo por eso las elecciones al consejo son tan importantes no solamente para darle gobernabilidad al próximo alcalde sino para que el próximo alcalde independientemente del sector político en el que esté no pueda hacer lo que se le dé la gana que es lo que ha pasado con este alcalde tenemos un contralor de la ciudad más preocupado por lo que hizo Petro que por lo que está haciendo Peñalosa y Petro ya se fue hace tres casi cuatro años entonces yo creo que tenemos que darle una gran lección al resto del país y mantenernos y darle la posibilidad a que todos los proyectos que venían avanzando tengan una continuidad ¿a quién apoyo yo? no tengo a ningún candidato o candidata yo apoyaré al candidato de la convergencia y voy a trabajar por la convergencia y es lo que he estado haciendo el candidato que resulte de todas de la unidad de todas las fuerzas políticas de los sectores alternativos ese será mi candidato o candidata y voy a trabajar es por eso porque ya creo que los personalismos y no sé esta lucha sanguinaria de esta antropofagia al interior de los sectores alternativos tiene que acabar si tenemos que caminar todos por un proyecto común y en ese momento entonces seremos gobierno todo 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 todo